Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para ustedes. Gracias por sintonizarnos, por ver nuestro canal YouTube OZ Producciones u Otoniel Zapata en cualquier lugar del mundo. Muy amables por suscribirse y darle la alerta de la campanita para futuras novedades. Estamos en alianza con la emisora en internet www.lasuperiodestereo.com. Descargue nuestra aplicación como La Superior ahí a su teléfono Android y disfrute siempre de la excelente programación de La Superior Estéreo. Perfecta para ti. Continuamos en un episodio más en la entrevista a Julio Cortés, director de Julio Cortés y su corte. Me dice que la primera orquesta fue la de los del Caney antes de los 15 años. Luego, ¿con qué agrupaciones se vincula? ¿Y cómo sale de los del Caney? Porque es que salir también de esas agrupaciones que le dan a uno la primera oportunidad es complicado. Uno cree que no hay más fronteras después de ahí, ¿no? Pero hay que hacerlo. Qué bonita pregunta. Mira, otro que quiero mencionar algo y lo voy a mencionar con mucha humildad. Algo que poco lo he comentado. La primera orquesta que hubo en Colombia de niño la tuve yo. Ah, qué bueno. No la conoció la gente porque era muy difícil. En ese entonces los estudios de grabación estaban en Medellín y en Bogotá y el único estudio que había acá en Cali era el estudio del maestro Luis Nieto, donde grababan pues los de acá, los pichirí, los de los niches y mi papá. La orquesta pues de ese entonces, la octava, dijo que ellos no grababan casi acá, la octava, la fórmula 8, ellos ya grababan en Medellín. Entonces había solamente un estudio, no existía ni siquiera Harmony Record ni Paranova Fields. Entonces te estoy hablando de un estudio, ahora hay miles, miles, para que te hagas una idea. Hasta caseros. Hasta caseros. Hay miles, miles de millones. En ese momento había uno. Habían dos estudios y uno era un señor que le decían ese profesor Numar que eran más como de cosas de anuncios y vainas, pero tenía pocos canales y donde Luis Nieto era donde se grababa. Yo inauguré el Parque de la Caña, acá en Cali, con mi orquesta y alternamos con Guayacán y ellos apenas estaban estrenando, llegaban a Cali por primera vez estrenando, su primer éxito, vas a llorar. Sí. Y ellos aterrados de vernos a nosotros niños ahí, te puedo hacer un recorderiz de quienes pertenecíamos a esa primera institución. Perdón, que mucha gente piensa que es la charanguita del maestro Luis Carlos. Sí. Y con Luis Carlos, pues, teníamos, como te dije, Luis Carlos estaba en la gran banda y teníamos alternamente los del Caney. Entonces, empecé la orquesta, Juventud Latina se llamaba en ese entonces. Sí. No teníamos discos grabados, pero tocábamos, perdón, cover de muchos de Roberto Rovena, de Rubén Blades, tema así fuerte, chévere. Y en ese entonces hacía parte de la nómina de músicos que los veo ahora muy posesionados, como Luis Bravo, de los mejores trompetitos de Colombia, Luchito Bravo. Paúl Bordillo, saxofonista ahora del grupo Nietzsche. John Dennis, que estaba como independiente, el mismo hermano que estuvo en Nietzsche, el chinito Escobar. En el bajo, Elpidio Rodríguez, estaba ahora en Europa. Richard Estela, estaba ahora en Europa, cantando Carlos Llamosa, que es cantante del grupo Galé. De Galé. Morizo Cachana, que cantó en Nietzsche. Con Nietzsche. Y yo escuché cantar a ese niño. Sí. El de Miguelito. Miguelito. Entonces, cuando yo escuché cantar a ese niño, yo de ahí fue que me animé yo a armar mi orquesta. Y ensayábamos con los instrumentos de mi padre ahí en la casa. Ajá. Ya después, por allá, un señor se enamoró de lo que hacíamos y nos compró instrumentos ya profesionales. Y ensayábamos ahí en Bilisguén, acá en Cali. Hicimos nuestras cositas chéveres por acá, pues, a nivel local, por llamarlo así, porque ni siquiera salimos. Y nadie se dio cuenta de esto. Y esto era para haber hecho un grupo menudo, como me dicen ahora los muchachos. Nos hablamos por interno y me dicen, hagamos un reencuentro, de contarle a la gente de dónde venimos, quiénes éramos. Sí, sí, sí. Y muy bonito eso. Entonces, de ahí, Luis Carlos Ochoa, el maestro, que ha sido un formador de muchísimos talentos acá en Colombia, me dijo, pues, que él quería hacer una orquesta de niños, pero yo ya tenía mi orquesta. Entonces, mi hermano Jardani, pues, me comentó, pues, que siguiera con el proyecto. Y yo fui a dar unas clases a uno de los hijos de Luis Carlos, él es pianista, tremendo pianista. Tiene otro hijo trompeta y otra hija violinista. Y ahí fue donde empezó a surgir la charanguita. Y ahí se llevó a mi hermanita, que es la menor de nosotros, Timbalera. Y ahí surgió la charanguita, pero nosotros ya llevábamos mucho tiempo, de hecho, éramos mucho más mayores que estos niños. Me llama el Ejército de Colombia para que hiciera una selección por todos los batallones. Y estuve hasta en el Guardia Presidencial en Bogotá, escogiendo soldados, músicos. ¿Usted sirve? ¿Usted no sirve? Grupo Palacés, Josilario López, en Ipiales, Boyacá, en Cineros, en Palmira, Codazzi, Grupo Cabal, en Ipiales. Bueno, todos estos batallones, muy niño. ¿Usted sirve? ¿Usted no sirve? Y ahí empecé a ser parte de una orquesta que ya más son del trébol del Ejército. ¿Dónde sirve Carlos Guerrero? ¿También, cierto? También, también, claro. Ahí me conocí con Carlos Guerrero. Ahí nos encontramos, hicimos parte de esa agrupación los dos. Salimos, luego me llama Álvaro del Castillo, que acababa de salirse del Grupo Nietzsche. Y tenía ya su orquesta. Ah, no, perdón, me estoy saltando al showman de la salsa. A Piper Pimienta Díaz. Imagínese. Sí, al showman. Y era muy, muy, muy amigo mi papá. Es que eran contemporáneos, si no estoy mal. Sí, mantenía junto. Se la pasaban con el negro palomino, para arriba y para abajo los tres. Entonces, hago parte del showman con Piper. Y pues con el viejo sí salí también a Ecuador y uno pues peladito ahí ya, 13, 14 años. Chévere. Primera vivencia ya como pianista. Ya no era percusionista, sino pianista. Luego me llama Álvaro del Castillo y estaba muy pegado a un tema de cancha, leí el dengue. ¿Te acuerdas la canción? ¿En los ochentas? Sí, trabajamos mucho con Álvaro, con ese tema. Después de ahí alterné una vez con Grupo Nietzsche en Buenaventura y le dije al maestro Pelusa que me prestara el piano porque yo tenía un pianito mentira. Yo me acuerdo tanto que Jairo ese día me vio y se paró a ver, porque yo lo vi al lado fumando un cigarro y yo me miraba. Esa vez como los equipos de fútbol, el mechó el ojo. ¿Esa fue el primer contacto con el maestro Varela? Sí, 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 el mechó el mechó el ojo a los 14 años. Ok. Luego de recorrer paso a ser parte de la Fórmula 8 a dos años con el maestro César Monge, la dirigía al Bóndiga y de la Fórmula 8 con Aldemar, el director. Me llama la Suprema Corte, que Andrés Biafara se había retirado del Grupo Nietzsche e hicimos la Suprema Corte con Willy García, con Jimmy Sá, con Junior, Quiñones, bueno, todo este combo, Calo Romero. Entonces salimos pegando fuerte y resulta de que de ahí, como se hallamos en los estudios del maestro Jairo Varela, baja el maestro y otra vez vio el peladito que vio hace cuatro años, volvió y lo vio ya con 17. Ok, ya habían pasado tres años. Sí, entonces, claro, alternamos en una feria de Cali, éramos nosotros los pupilos de él y abrimos el concierto y la verdad esa banda sonaba muy, muy, muy bien. Entonces el hombre como que se timbró. En ese momento habían pasado siete u ocho años, meses, perdón, cuando me baja el gerente en ese momento, Álvaro Gómez, y me dice, mira, que Jairo quiere hablar contigo. A mí me temblaban las piernas y eso es como todo, ¿no? Como los futbolistas cuando están en un equipo local y quieren llegar al Madrid o al Barcelona o al París o al equipo ya grande. Entonces yo en ese momento no me imaginé qué era para eso que me estaba llamando y yo sabía que el grupo Nech estaba en México de gira. Entonces me subo a la oficina y me encuentro con el maestro y pues obviamente uno siempre con ese respeto de su rostro, así, muy parco y... Un poco adusto. Sí, sí. ¿Qué año corría? Pero, ochenta y nueve. Ok. Entonces me dice, ve, así como la primera palabra era ve, ve, ya el grupo Nech en este momento está en México, llegan en veinte días, entonces para que hagas parte del grupo, ahí me han dicho que vos sos muy disciplinado y aquí, mejor dicho, eso es otra cosa. Entonces yo le digo, pues maestro, le voy a decir algo con todo respeto. ¿Usted va a hablar de la zona franca? ¿Y qué tiene que ver eso? Y me dice, no, pues, si ya usted me va a dar la oportunidad, yo ya llegué a la zona franca, ahí, ¿por dónde más voy a pegar? Le dije, y soltó la carcajada. Entonces, entonces, me dice, andá, andá, baja para que te tomen medidas y los uniformes y eso, y hacemos un favor y repartirte el trabajo con pelusa, tocar lo que, lo que, de los temas que no haya grabado él y ahí se comparten y así fue que empecé. Él era sin rodeos, o te quería o no te quería para la orquesta. Así, así. No, y el hombre a mí me, me adoraba, hermano. Tan así de que, anécdota bonita, aquí donde yo vivo, yo le invité a comer lenteja porque le encantaba la lenteja y yo ya la hice. Bueno, perfecto. Invitó al maestro Jairo Varela a su apartamento, a su casa, a comer lenteja. Ya nos estará contando Julio Cortés esta bonita experiencia, esta muy buena anécdota con el maestro Jairo Varela, director del Grupo Nietzsche, que fue su jefe durante 11 años. Julio Cortés, ex pianista del Grupo Nietzsche, ahora director de su propia orquesta, Julio Cortés y su corte. No olvides suscribirse al canal YouTube Otoniel Zapata u OZ Producciones, darle la alerta de la campanita para futuras novedades. Y también descargar la aplicación de La Superior Estéreo, perfecta para ti, desde la Play Store. Muchas gracias. Gracias.